Música Música Porque gritas y palabras Si el amor habla o quiere Música Y cuando se ven perdidas Se desean aborrecer Música Mi novia me dio la cárcel Cantando me dio olvidar Música ¿Quién pensaba esta criatura Que yo ni sabía derrocar? Música ¿Quién pensaba esta criatura? Música Mejor citas He tenido Y les he pagado mal Música Mejor citas Y yo he tenido Y les he pagado mal Música Ponte más Esta chaparra Que hoy empieza Se ha enamorado Música 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 Música